Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagran. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando en esta tarde de martes? Porque yo asumo que toda la gente nos escucha en la tarde, ¿no? Y si los estás escuchando en la mañana, no quiero decirlo, pero eres mejor que las demás personas. Tenemos un pico en la mañana y luego tres días después. De hecho, está muy cagado porque sí me he dado cuenta de las estadísticas que... O sea, si hay un grupo de gente que nos escucha el mero día... Nos escuchan en cuanto sale. Y hay otros que nos van escuchando en el transcurso de tres meses. Independientemente de cuándo nos escuches, algo que sí hace un gran paro a que una nos puedas escuchar y a que nos siga más o menos yendo bien con esa comunidad es que prendas las notificaciones de YouTube. Sé que todo mundo lo dice como ya un cliché, pero esto sí ayuda a que no nos perdamos por ahí en el mar del algoritmo. También que nos sigas en las redes sociales porque ahí siempre subimos lo que es, ¿no? Pero si no nos quieres seguir, ¿sabes qué? Es tu problema porque te estás perdiendo de el quinto mejor podcast de historia que se graba en Guadalajara. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Y los otros cuatro vengan de uno por uno y me la pelan, cabrón. Me la pelan. Juntos no. Juntos no. Juntos no. Bueno, pues para las amistades nuevas de este podcast y que no lo sepan, nos reunimos en los estudios Lechu Visa cada semana para platicar, como ya decimos, algún episodio jocoso de la historia. A veces no tan jocosos y de hecho muchas veces hablamos de historias trágicas, pero tratamos de asumirlas. O de cosas serias o cosas que cambiaron la historia del mundo. En realidad, la idea principal era contar cosas que hagas de la historia, pero luego fue como, na mames, está bien difícil. Mejor vamos a contar de cosas, de eventos históricos. Y vamos a ver cómo podemos encontrar el lado... El lado B. El lado B. Exactamente. Pero, básicamente, hacemos eso de tal manera que una de las dos personas prepara una historia, la investiga y... A veces ninguno. A veces ninguno. A veces pedimos a los amigos en casita que nos manden una historia. Contratamos un Patreon. Sí. Bueno, contratamos un... Tenemos un Ghostwriter que hace las propias historias y ha inventado muchas. Sí. En sus historias de que ganó Hitler y... Sí, dijimos, güey, esto no pasó, güey. Nos manda puros what ifs. Sí. Bueno, el punto es que en esta semana me tocó a mí preparar una historia y tendré el gusto de platicársela a Sergio, quien no sabe de qué vamos a hablar, como en cada podcast, de Los Bardos de la Historia, pero que intentaré hacérselo saber con una pista. Llevamos ya dos semanitas de un muy buen episodio de Sergio, así que ya extrañaba tener las riendas del programa aquí. Las riendas de mi vida. Las riendas de mi vida, pero se me cruzó una cubita. Así que... Sí, mi historia desde que puedo tomar, güey. La pista del día de hoy, Sergio, tiene que ver con qué tanto daño crees que pueda causar una vaca. ¿Qué tanto daño puede causar una vaca? Tengo entendido que hay una enfermedad que tiene que ver con las vacas locas. Sí. Así que me imagino... Aunque según yo, la enfermedad de las vacas no tiene que ver con las vacas, ¿no? Cero. Pero, ¿qué tanto daño puede causar una vaca? Mira, aquí va algo muy, muy cabrón, que espero que estés escuchando. Mi querido amigo Juan, en una ocasión escribió un cuento, magnífico, espero que algún día lo publique porque es genial, donde nos cuenta la historia de una vaca que se cae de un acantilado y que queda entre dos pueblos. Toda esa historia transcurre como en 100 años, en la que los pueblos terminan en guerra, y hay fantasmas, y hay peleas entre los pueblos, todo derivado de esa vaca. Entonces, si me preguntas a mí, sé que esa no es la historia, pero... Ojalá. En los ojos de mi amigo Juan, todo eso podría derivar una vaca. Ok. Por eso queremos tener de nuevo a Juan en el podcast, porque definitivamente es la persona más inteligente que ha pisado este estudio. Sí. Pero no. El día de hoy tienes la desdicha de que soy yo quien preparó la historia y no Juan. Te platico, pero vamos paso a paso. Bueno, antes de la colonización de los europeos en América, antes de que llegaran los grandes embarcaciones españolas, inglesas, francesas, y básicamente cualquier hombre blanco con barba, pues los territorios estaban siendo reclamados y un poco utilizados por los nativos, desde la Patagonia hasta lo más al norte de lo que hoy por hoy es Canadá, con diferentes tradiciones de cómo se fueron asentando. Bueno, principalmente los primeros habitantes de las zonas en el norte del continente fueron después construyendo lo que eventualmente serían las colonias, ya cuando llegaran los europeos, pero antes de eso eran simplemente grandes barajes de terreno que tenían, dependiendo del lugar en el que estuvieran, recursos naturales que marcaron inclusive las tradiciones de estos pueblos. Por ejemplo, quienes se aglomeraban en lo que hoy por hoy es el centro de los Estados Unidos, desde ese momento ya eran grandes agricultores, ya eran grandes racistas, ya manejaban lo que viene siendo la intervención. Exactamente. No, se volvieron grandes agricultores, la gente que estaba más al norte eran muy buenos cazadores porque tenían que sobrevivir y también había grandes pescadores cerca de los lagos y de los mares. Lo que aquí en México es como, tenemos todo, tenemos todo. Mira, literal, hay un paraje con un chingo de terreno natural que podemos cultivar, que podemos, inclusive podemos agarrar de los árboles, tenemos muchos árboles frutales y un cabrón dijo, nah, ¿sabes qué estaría verga? En medio de un lago. Bueno, pero igual no pasó nunca nada malo con esa ciudad. Pero hoy no voy a hablar de esa ciudad a la que tú te refieres. Dentro de estos grandes parajes en los que se fueron asentando los primeros nativos americanos, llegaron un grupo a un terreno hacia el norte de lo que hoy por hoy es Estados Unidos y los jefes de la tribu denotaron y le querían dar el nombre de que era un terreno muy poderoso, muy fuerte y muy grande porque no nada más era donde podían ejercer la cacería sino que a partir de ahí empezaban a generar o a construir fuertes para después irse expandiendo. Entonces, utilizaron una palabra de los Potawatomis, que era este grupo nativo americano que significaría poderoso, fuerte o grande. La palabra con la que nombraron este territorio... Tultepec. Es un pango. Es un pango. Aquí habrá un aeropuerto. La palabra que para los Potawatomis significaba poderoso, fuerte o grande era Chicago. Este terreno, más adelante, cuando ya empezaron a llegar los europeos, sería explorado principalmente por el gobierno francés, quien había encomendado a Louis-Juliette y a Jacques Marquette investigar toda la zona y básicamente descubrir qué había en esos parajes. Los primeros europeos que habían llegado, como que solo llegaban a las costas y de ahí no exploraban más. No, mames, porque qué perro miedo, güey. Y Chicago está así a la mitad en el norte. Es como llegar es de valientes en esa época, güey. De hecho, estaba bien cabrón como en esas expediciones, o sea, neta, moría putero de gente. Pues de ahí vienen todas estas leyendas de que el... Güey, la película de Revenant está basada en estas exploraciones de ese tipo de terreno. O, por ejemplo, la leyenda del huéndigo, que era como la manera de estos, güey, de justificar el canibalismo que había porque les iban así las caravanas y de repente les caía el invierno más hijo de perra que han visto en su vida y, güey, se quedan atrapados y no queda otra más que comerse a los niños, güey. Y pues de ahí salía de que toda la leyenda de los huéndigos y todo eso. De hecho, hay una gran tradición justo de esa época de cómo las nativas americanas de ese entonces tenían tal como relación con la naturaleza que de ahí empezaron las leyendas de la Wicca y de la brujería nativa americana, que era como conocían estos remedios que solo funcionaban con las cosas naturales de la región, lo vean como brujería, güey. Por eso estas películas como The Witch o como todo este concepto de la bruja americana es muy de esa región, güey. Es justo en estas colonizaciones que, por ejemplo, personas como Jean-Baptiste du Zable llegaría a la zona y otras historias que, justo como mencionaba antes, inspiraron historias como la de Revenant, la película de DiCaprio. Bueno, pero The Revenant es una historia, o sea, ficcionalizada, pero de una persona real. Sí, de una persona real. Pero eso, algo parecido a lo que pasaba en ese entonces. Llegaban, pero llegaban a un terreno tan cabrón, no nada más como de recursos, sino neta eran paisajes que no podías ver en ningún otro lugar, cabrón. Yo creo que a la fecha Estados Unidos y Canadá tienen unos paisajes. Sobre todo en esas zonas montañosas. Preciosos, preciosos. Y luego ya vuelta decía, ay, mira, están haciendo fracking. Sí. De este lado tenemos la Reserva Natural y de este lado tenemos dos McDonald's que están sacando petróleo. Tenemos un paisaje precioso, tómale una foto y véndelo como NFT. Sí. Ya, que nadie más lo puede ver, ya lo puedes ver el paisaje. Y luego pon una lona. Se renta para el espacio publicitario. Eso es capitalismo one-on-one, güey. Se renta como las salas de Buzz Lightyear. Se renta espacio para publicidad. Así el paisaje, güey. Un avión que te mancha el cielo hasta que lo compres, güey. Hasta que lo compres, lo desbloqueas, güey. Muchos de estos colonizadores inclusive empezaban a casarse con las nativas americanas. Estas poblaciones potawatomis combinadas con los colonizadores ingleses y franceses empezaron a denotar lo que hasta hoy por hoy es como estas tradiciones del centro norte de Estados Unidos. Que es como el rollo de combinar tradiciones muy nativas americanas, lo que digo, la wicca y el recurso natural y es gente que está muy acostumbrada a vivir en la montaña de sus propios recursos, pero que también va al Popeyes. Es que quién no, güey. Y que es muy republicana. Sí. Ajá. Esas personas que están a favor de la naturaleza, de la igualdad entre todos. De respirar aire fresco por las mañanas. Y que votaron por Donald Trump. Exactamente. Qué cabrón, ¿no? Tener esa contradicción. Es como, yo en mi sangre corren las venas de los nativos americanos y también de los que los mataron. Entonces, no sé qué hacer con esto. Jean-Baptiste Dussal, que te comento, era uno de los primeros exploradores, partió de Peoria, que era una de las primeras como fuertes que había en la zona, hacia el norte a una zona que escuchaba que los indios llamaban Echicago, que es la que te mencionaba antes que los Potawatamis tenían todavía protegida, como lo que eventualmente sería Chicago. ¡Ah, no mames! No me lo hubiera imaginado, ¿no? ¡No mames! ¡Qué vergas! ¡Qué vergas! ¡Qué vergas! Sí, no mames, pensé que me ibas a hablar de Texas. ¡Qué verga! Los orígenes de Cancún. Siempre quise saber de Tuxquacán, güey. Cancún Quintanero. Sus playas mujeres. Y reconoció el potencial de la zona y empezó a construir viviendas a las orillas del río. Ah, gentrificando. Exactamente. Se puso un oxo, puso fibra óptica. Un edificio de 20 pisos. Pues, básicamente, puso un puesto comercial que sería el principal punto de suministro para todos los comerciantes que iban hacia el oeste. Y este puesto... Mi mamá, mi mamá, porque... O sea, dices puesto comercial y ahorita te imaginas una plaza, ¿no? El puesto comercial era una tiendita donde decía, tenemos tres semillas, tenemos carne de un animal que se murió aquí afuera y tenemos un chingo de hielo. El puesto comercial era como esta imagen de videojuego de llevas una larga travesía, viajero, descansa aquí y es una fogatita y música medieval. Ajá. Y es una fogatita y un cabrón que nomás trae una mochilita y que cuando la abres así de que trae mil flechas y es como, ¿dónde te guardaste eso? Ajá, es el videojuego en el que te encuentras con el señor que está descalzo con una tónica y ¿Quieres comerciar algo? ¿Cuánto cambios de tus gemas? A ver, ¿qué tienes? Tengo estas 18 espadas, te puedo dar un oso. Runas, runas de caos. No, no te interesa. ¿No hace falta matar al dragón del Ender? Una piedra azteca, ¿no? Un mural potawatomi. ¿No? ¿No? Pues, pinche jodido. Bueno, supuesto, al ser el único de esa región, prosperó un chingo y el vato se hizo millonario. Bueno, no millonario, pero a la época era la persona... Un chingo de cacao. Pero, güey, nunca le faltaron pieles, güey. Nunca, güey. Y tendría años más tarde una nieta que sería la primera occidental nacida en esa región. O sea, básicamente es la primera nativa de Chicago, como tal, de lo que hoy conocemos como Chicago. La primera chicagueña, me gusta decir. La chicaga. Exactamente. Un poco, unos cuantos años después, justo similar a la época del nacimiento de la nieta, el área fue cedida de manera pacífica por los nativos a... Por supuesto. ...el gobierno en turno por el Tratado de Greenville. Un gobierno que ya tenía... Se había independizado de los ingleses. Y que ahora trataba de reunificar a las colonias como en una organización federal. Chicago tenía un chingo de problemas, como que en ese entonces todavía había muchas tribus de indios que querían recuperar las tierras. Ay, qué payasos. Y esto originaba muchas masacres contra estos indios. Y también después hubo una guerra en 1812 entre los Estados Unidos, una nación recientemente formada, y Gran Bretaña que quería recuperar la nación. Sí, porque a su vez nunca se dan por vencidos. A la fecha los andan cazando, güey. Para más información, vean Hamilton. El 12 de agosto de 1833 se funda oficialmente la ciudad de Chicago como una ciudad de los Estados Unidos, con una población de menos de 200 habitantes. En esa época, la mayoría de los europeos y también la gente que llegaba a las ciudades como Nueva York o Boston, ni siquiera podían ubicar a Chicago en el mapa. Sabían que había un Chicago y que más o menos por ahí transitaban muchos de los productos de la época, pero no sabían exactamente dónde estaba, güey. Hasta que, más adelante, cercano a los 1860, se dio la explosión de la inmigración irlandesa y alemana. Que, si bien la gran mayoría terminaron en Nueva York, muchos de ellos siguieron avanzando y terminaron llegando a Chicago. Sí, ya mucho pedo. Ya hay un chingo aquí. Lo que provocó que en cuestión de una década pasaran de 4 mil habitantes a 300 mil. Ok. Es un chingo. Por ejemplo, en 1840, Chicago era la ciudad número 92 de población en Estados Unidos. Tres décadas después, era la segunda. Oh, verga. ¿Y qué vendían? ¿Eh? ¿Qué vendían? Playeras de Michael Jordan. Sí. Puro merch de los Bulls, güey. Sí, mordido. Tus jerseys de CM Punk. Sí. De los Chicago Cubs. Sí. No, pues es que no es que vendieran algo de ahí, sino que las rutas de los comerciantes del norte, de lo que después era Canadá, que traían pieles, que traían muchísimas, por ejemplo, peces también, traían algunas cosas que se cultivaban solo en el norte como especias muy específicas. Esquimales. Esquimales, que traían esclavos. Sí. Básicamente. Y también los del sur que querían llevar cosas hacia el norte, como cultivos, etcétera. Y esclavos. Era el punto de encuentro. O sea, Chicago era un punto geográfico. Es como los que no quieren irse tan al frío, aquí. Los que no quieren irse tan al calor, aquí. Ajá. Se me hace cagado cómo Canadá se guarda mucho como su historia de esclavismo. Es como, no, aquí nunca hubo. Es como, fueron los culeros de abajo. Entonces, en 1870, ya con una ciudad, pues básicamente una metrópoli, considerando la temporada, empezaron a tener un chingo de problemas con la sobrepoblación, como sucede con cualquier ciudad que no está preparada para eso, que en tan poquito tiempo haya una sobrepoblación. Y esto se sumó con que no nada más no había tanta oportunidad de agricultura en la zona, porque sí es una zona seca y fría. Además, tuvieron un chingo de sequías durante varios años, güey. Y hubo un momento en el que durante todo un año cayeron menos de tres pulgadas de lluvia sobre la ciudad. Esto no pasaba cuando sacrificaban niños. Exactamente. Cosa que aquí nunca sufríamos, porque sacrificamos tres cabrones por semana. ¿Sabes por qué? Porque no tenían cenotes, güey. En cuanto hubieran encontrado un cenote... Pencha de tu... Sí, seguimos. Bueno. Después de ese espacio cultural. Sí, man. Vivimos con TV Unam. Básicamente era como, llovía una vez, todo el mundo salía, sacaba la lengua, y luego no volvía a llover en tres años, güey. Y además, hubo una oleada de calor que se combinaba con dos cosas. Chingo de cabrones juntos en un lugar muy pequeñito, güey. Y que no tenían clima en las casas. Y no había... Ajá, güey. No había charolitas para hacer hielo, güey. Ajá. No había charolitas para hacer hielo, güey. Eso es un pedote, güey. Sí, güey. Tenían que esperarse que bajaran los sherpas de las montañas con sus bloques de hielo, güey. No, lo que se combinaba también es que todavía tenían mucho el estilo de construcción de los primeros fuertes, que era construir todo como en casas de madera, que eso cuando hay poquito calor, pues es un puto horno, güey. Sí, güey, qué horror. Está chido en el frío, arre. Sí. Pero en el calor te carga la verga, güey. No nada más porque eran las tradiciones, sino porque era lo más barato de transportar. Y como Chicago estaba muy lejos, pues era como, pues chica su madre. O sea, no han inventado el rotoplasi, ni el tripli, ni el... Ni fierros. De que puras casas de madera y un cabrón de la mitad con fibra de carbono y un Tesla, güey. Güey, pues qué, pues yo me puse vivo, güey. Sí, me puse vivo, güey. Y invertí en criptos. ¿Qué? No, güey. Los matos nietos de que... O sea, obviamente es brujo, güey. Ajá. Quémenlo a la verga. Y trataban de quemarlo y quemaban sus casas. ¡Pendejo! ¡Te dije! ¡No mames! Esto ocasionó que... Es de madera. ...Chicago tuviera que dividirse en varios distritos. Ya no nomás podían estar como en el mismo lugar cercano al comercio, etcétera, sino empezar a ser suburbios. Da igual con el tema de las casas de madera. Entonces, era construir a lo pendejo. Por lo cual, las poquitas regulaciones de construcción que había, se las pasaron por el culo. Era como, haz casas. Como en Age of Empires cuando están atacando. Haz casas, haz casas, haz casas. Cualquier ciudad de México a las afueras. Básicamente, güey. Y seguían llegando inmigrantes, güey. Seguían y seguían, seguían. O sea, no nada más está cogiendo mucho la gente de aquí, sino que gente que coge en otros lados viene y pade aquí. ¿Nunca pensaron poner un muro? ¿Y poner alambre de púas cercano al estado? Sí, sí, sí. Cuando Alemania nos manda a sus ciudadanos, no nos manda lo mejor. Nos manda puros alemanes, güeros, altos, pero feos. Y nosotros queremos exclusivamente a los pota guachomis. Exacto. Yo intento poner un muro que bloquee toda la ciudad. El punto es que con esta medida de empezar a construir casas a lo pendejo, el Chicago Tribune, que era uno de los primeros periódicos de la ciudad, sacó un artículo que básicamente decía estamos creciendo a lo pendejo con puras casas de madera en una oleada de calor. Estamos viviendo en una trampa de fuego. Sí. Simón. Además de que agregó que muchas empresas de construcción estaban construyendo casas falsas, güey. Solo ponían, literalmente, solo ponían muros encimados en otros, pero no los estructuraban, güey. Como obra de teatro, güey. Güey, o sea, honestamente... Estaban jugando Yenga con bloques de madera. La mayor amenaza de Chicago como ciudad constituida era que llegara un lobo feroz y soplara muy fuerte, güey. Sí, 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 que un cabrón, un gordo se tropezara. Básicamente. Iban con el único gordo de la ciudad y con mucho cuidado cuando bajes esas escaleras. Y, de hecho, esto empezó a ocasionar que, sí, evidentemente, algunas casas alrededor de Chicago empezaran a incendiarse. ¿Cuál fue el pedo? Que como querían crecer a lo pendejo, no tenían ningún tipo de restricción o regulación en la construcción de Chicago. A diferencia de Nueva York, quienes ya habían sido pendejos anteriormente y en 1835 tenían el código de construcción e incendios. Siempre ese tipo de regulación es que es como... Sabes que aquí pasó algo, güey. Aquí pasó algo. Nueva York también tuvo un incendio lleno GT, ¿no? O sea, que neta, hizo mierda la mayoría de la ciudad, güey. No, o sea, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, como las tres ciudades más importantes de Estados Unidos, han tenido sucesos de la verga, güey. Bueno, pero Los Ángeles a la fecha. O sea, es como de que, ay, mira, tan bonito Los Ángeles. Ahí está Hollywood Boulevard y ahí está la pila de fuego. Es como en los Simpsons, güey, que tienen la pila de llantas quemándose aquí. Es como, mira, es el bosque del fuego eterno. Cuando los líderes políticos de Chicago veían toda esta problemática y decían, nos vale pito, carnal. Seguían identificando a Chicago como una metrópoli del desarrollo. De hecho, este capítulo surgió mucho de cosas que conocí cuando hacía el capítulo de La Carrera es el Cielo, de los rascacielos en Nueva York, de cómo se originaron estas ciudades. Y había una gran competencia ya desde la época entre Chicago y Nueva York. Nueva York como un nido de todo lo que nos caiga, lo bueno, lo malo, a la verga. Aquí nos caen todos los que vengan de Europa y del mundo. Y Chicago era como este pedo más de está filtrado porque no llegan todos y llegan los más valientes, pero construyen casas de madera encimadas. Y es que según yo en Alemania también, o sea, por ejemplo, en Alemania y Holanda sí están muy acostumbrados también a construir con madera, ¿no? Sí. Justo por eso se empieza también a construir así, porque en esas zonas se construye de esa manera, pero porque son cosas geográficamente totalmente distintas no analizaban los riesgos. Hasta que algo te pasa como lo que pasó en Nueva York, que ellos sí hicieron un código. Código de honor. Nunca hablar de la mafia. Nunca. Entonces, en octubre de 1871, esta gran metrópoli ya era un imán de desarrollo de todo el Medio Oeste de América y de básicamente el mundo. Consideran a Chicago como literalmente irnos ahí para desarrollar, porque Nueva York ya es un cagadero. Muchas de las primeras ferias mundiales más grandes fueron en Chicago en lugar de Nueva York, porque daban más espacio como a experimentar, etc. Nueva York está geográficamente muy limitado, pero es una puta isla, güey. Chicago puedes crecerla hasta donde no te imagines. Sí. O sea, no, o sea, sí tiene un límite del continente, pero esperemos que Chicago nunca llegue al Paso, Texas. Ajá, de que Chicago ya absorbió Tijuana, güey. No, Chicago en Zacatecas. Sí. Me perdí. Chicago en Zacatecas suena como cuando por fin les llevaron el musical, ¿no? Chicago en Zacatecas. Ya, güey, güey. Ya nos van a traer el progreso. Mientras mi pinche balacera, güey. Y ya cuando están ahí, verga, nadie sabe inglés. Sí. No mames, nos asusta la música todavía. No me asusta. Y ven fuegos artificiales y empiezan a disparar. Sí, ay, pedejo. Bueno, no. Ay, güey. Había en Chicago grandes líderes industriales como líderes en cuanto a ya empezaban a construir con otras cosas, pero seguía siendo la madera la principal, entonces grandes madereras. Como Sergio nos mencionó en episodios anteriores, la industria alimenticia. Y de hecho, hoy por hoy, Chicago es la capital de... Ya no es la capital del dulce. Me cago en todo lo que se mueve, la concha, la loba. Era la capital del dulce como en los 30s. Actualmente ya nada crece en Chicago. Otra cosa que crecía mucho en la época en Chicago era el crimen, que digo, eventualmente lo hablaremos, pero Chicago tiene cierta relación con el crimen bastante interesante. Y también el tema de los alimentos. Entonces, como Chicago sigue siendo un lugar de paso para muchos productos comerciales, procesaban trigo, cebada y también carne en general. ¿Cómo les mama la cebada en Estados Unidos? ¿No? Es como, aquí hay un chingo de trigo, aquí hay un chingo de cebada y hay petróleo en Texas. Y también las taquerías aquí en Guadalajara todas tienen agua de cebada. Pero el agua de cebada es una chulada. No sé si es algo muy tapatío, güey, porque en Ciudad de México ninguna tiene agua de cebada. De hecho, no en todos lados de Guadalajara tienen agua de cebada. Y el agua de cebada es uno de esos productos que creo que es muy divisorio. Hay gente que me dice que la odia, o sea, que neta no la soporta. Yo, güey, si me pones agua de cebada y... Es más, así te lo pongo. Si me pones agua de cebada y pisto, me voy a ir por el agua de cebada. Sí, de hecho, en taquerías, lo ponía hace poco en un tuit, mucha gente dice, deberían vender chela en las taquerías. Yo discrepo, yo creo que las taquerías no es para vender chela. Y es que además como que el maridaje del taco... Tiene que ser un agua. Ajá. Tiene que ser un agua fresca, güey. Sí, sí, sí. Tiene que ser horchatita, cebada... A menos de que el taco esté tres cuartos, pues ahí te puedes servir un vino tinto. Algo que si el taco es de molleja... Sí, claro. No, pues puedes comer algún merlot. De que, ¿qué quiere? Eh, tenemos agua de fresa, de cebada, eh, de... Entonces, no sé, de horchata. Y, pues también, eh, si usted lo prefiere, quiere darse un gusto... Pero en cualquier lugar, ¿no? Tenemos un merlot de 34 años. Pero así de que en cualquier lugar, que llegas a tacos el mugres... Sí. Y tenemos ochata fresa, ochata rosa y mohete. Sí. Oye, pero el mohete no es mi notito. ¿Este sí? ¿Eh? No sé, güey. ¿Dónde, verga, lo sacamos? Bueno, además de eso, tenían como productoras muy grandes de carne, grandes mataderos, que enviaban productos cárnicos a todo el pinche mundo, ¿no? Bueno, a toda América. Entonces, tenían que seguir creciendo y creciendo y creciendo. No les bastaba con esos pequeños incendios que ya había. Decían, no, a la verga. O sea, morirán los necesarios para chingarnos a Nueva York. Y morirán las periferias. ¿Para qué nos hacemos? Ok. Les empezaba a preocupar un poco el fuego, pero no construían con otra cosa que no sea madera, sino que crearon las primeras aseguradoras contra incendios. En lugar de prevenir el problema, decían, hey, te puedo cobrar por si algún día pasa algo malo. Ajá. Y reemplazaban los tejados de pino por un poco pizarra, que era como lo que se cae en el arbusto seco. De que, mira, te cambio tu techo de pino por puro ocote. Básicamente. Hijo de perra, güey. Básicamente. Además de esto, era en ese momento uno de los centros urbanos más sucios del mundo, güey. El río estaba hecho mierda, olía a pito. No mames, qué mal, pero imagínate salir, güey. Todavía cuando huele a caca, güey. Pero cuando huele a pito, güey. Sales, eres una persona en Chicago haciendo home office en Zoom, todo el perro, en los 150. Sales, voy a respirar un rato, voy a pasear al perro. Y huele a pito, güey. Y huele a pito. Y hueles, dices, verga. Y te dicen, exacto. Exacto. De que, dices, huele a Raúl. Específicamente, huele a Raúl el martes. Bueno, entonces, con esto que estaba tan del pito en Chicago. El olor. Había muchísimo vertideros también de combustibles, productos industriales que estaban mandando todas al río y al lago. Y simplemente en la primera semana de octubre de 1871 hubo 27 incendios. En la primera semana de octubre. Son más de dos incendios al día, güey. Sime gente de los bomberos de que, no mames. Los cabrones. Repártanlos, güey. En la primavera, güey. Bueno, sí. Bueno, pero la primera vez no es como 26 incendios, es como uno muy cabrón. No, yo siento que también hay chiquitos que ni nos llegan. De que el güey que, ah, ¿por qué no pensaron? No, 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 ya fueron dos. Porque se volvió a prender. Ajá, porque se volvió a prender. O sea, pero sí, luego también es como de, oye, ¿alguien está haciendo carne asada en la casa? ¿No? Nomás me cierren las ventilas. Pero estos incendios siguen siendo muy pequeños. O sea, por ejemplo, uno de ellos provocó que un molino saliera volando y vomitara fuego en todas direcciones arrasando cuatro manzanas, pero seguían considerando que esto era como... Imagínate el mal rollo, güey, de que, ven chompi, vamos a salir a pasear y no mames, un molino de fuego, güey, el peor, el peor enemigo, así, el jefe final del videojuego de Don Quijote, güey, un molino en fuego volando por la calle, güey, de, no mames, así como Don Quijote y como el juego de Dante es infierno, güey, güey, y el Don Quijote mamado con sus cuchillos de, ahí viene, el pinche molino de fuego lanzando, no, no mames, güey, tú sacando tu perro, güey. Bueno, eso decían los autoridades de Chicago, bueno, a cualquiera le puede pasar. La mitad de los casi 200 bomberos de la ciudad fueron a sofocar este pedo del molino y el Chicago Tribune que años antes ya había dicho estamos en una puta trampa de fuego, alguien haga algo, dijo, todo se encuentra en una condición tan seca e inflamable que en cualquier momento podríamos valer verga. Repito, en cualquier momento valdremos verga. Mientras, mientras los bomberos, güey, fumando, güey, así que, se va a poner cabrón y aventando las colillas a la calle. Virga, güey. Aventando todas las colillas al bote de basura y al bote de basura por un puente peatonal. Es que esta gente no cuida. No, no prenden, no prenden, güey. El 8 de octubre las palabras del periódico Tribune se volverían proféticas. Pero te platico, como ya habíamos comentado, Chicago era una capital comercial de diferentes productos, entre ellos el cárnico, como tenía un chingo de mataderos dentro de la ciudad. En muchas ciudades sigue habiendo esto. El pedo fue justamente cuando ese día en el establo de Patrick y Catherine O'Leary una vaca se renegaría a que la ordeñasen probablemente por alguna enfermedad o por algún tema estomacal dos veces durante el mismo día. A partir de eso Patrick O'Leary que la había estado ordeñando porque a partir de eso Patrick O'Leary que la había estado ordeñando dijo, bueno, ya está, lo voy a intentar una tercera vez y a la tercera vez estaba acá, reventó con una patada una lámpara de aceite que cayó en el granero de los O'Leary. Verga, acabo de tener un flashback, no sé qué contenido, no sé de qué serie, de una serie para adultos, bueno, quién sabe, tienen esa recreación, güey. ¿Sí? Sí, 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 tal cual, güey. Bueno, esta lámpara de aceite que cayó en el granero que estaba totalmente construido de madera y lleno de paja a la mitad de la ciudad. Era paja, ocote, gasolina y impermeables, chamarras impermeables de estas que se incluían mal. El güey había recibido un envío directo desde Tultepec, güey. Simón, güey, un castillo de feria municipal, güey. Torito, torito, güey. Simón, los güeyes iban a mandar carro al festival de Mazatlán, güey. Esto provocó... Y a tu jefa, que se prende bien rápido. Esto provocó que la casa y el granero de los O'Leary pues se empezaran a quemar. Esto no hubiera sido un problema, pero el teléfono de alarma que existía cerca del granero porque habían localizado muchos alrededor de la ciudad no transmitía más que ruido cuando alguien intentaba utilizarlo ya que no habían recibido mantenimiento en cerca de 10 años. Entonces intentaron utilizarlo y no funcionó. Otra cosa que hubiera funcionado tal vez es que los funcionarios de guardia del cuerpo de bomberos Matt Sheffer y William Brown no hubieran interpretado errónea la dirección dos veces. No mames. Por lo cual tuvieron que ir a una dirección darse cuenta que ahí no era regresar a la estación de bomberos volver a revisar la dirección ir a otra dirección y darse cuenta que ahí tampoco era. Qué pendejos hubieran puesto el Maps. Hubieran puesto el Waze. Pues sí. Se maman. Waze, ¿dónde se está incendiando? Ah, sí, claro. Hay 18 incendios. En Chicago, en todas partes. Sí, pendejo. De hecho, si esperas te va a estar incendiendo donde estás tú. Entonces llegarían 45 minutos tarde. Demasiado tarde. Tan tarde que las llamas que habían iniciado en el granero de los O'Leary llegaron a la estación de bomberos que se devastó en llamas. Empezaba un incendio y se incendiaron los bomberos. Es como cuando el administrador de tareas te dice que no funciona. Es como valió verga, güey. Mi computadora se fue a la mierda. Como cuando chocan las ambulancias, güey. Sí, güey. Y llegan y chocan los de los seguros, güey. No mames. No mames. Lo que sucedía también es que una noche antes había habido tres incendios en Chicago y varias fiestas organizadas por estas empresas grandes que había, por lo cual las reservas de depósito de agua de la ciudad estaban agotadas. la tragedia tampoco hubiera pasado, pero otra cosa que sucedió es que Chicago normalmente en esa época tenía muchísima lluvia, nada más que estaban en el año de las sequías. Entonces, todo esto se juntó para que en tres meses de no tener precipitaciones y reducir un 75% el histórico de lluvias, es como, verga, Dios dijo este año en él. No mames. No pagaron el previal. Para allá va Monterrey, eh. Nadie fume ahorita en Monterrey, por favor. A todo esto se sumó que el granero de los O'Leary que eran una familia que comerciaba un chingo antes de tener un chingo de poder para esto estaba rodeado de edificios de hasta siete pisos de altura de pura madera a unas cuadras del corazón comercial de la ciudad. A unas cuadras de la pila de madera de Chicago. De la fábrica de carbón. De la fábrica de madera. La fábrica de asadores. Las plantas y los árboles de todas las calles de la zona estaban secas y la paja se acumulaba en los establos. Ya sé, ya sé, mucha paja. Lo que muchos años después dirían es güey, lo de la vaca fue circunstancial porque con que una persona hubiera tirado un cigarrillo hubiera pasado exactamente lo mismo. Tiene que pensar que la vaca iba a estar fumando. Y no nada más la vaca sino que la agarra la pata. Sí. En ese momento también empezó a ocurrir una de las mayores, uno de los mayores registros de viento de la ciudad. Y el viento avivó todavía más el fuego para que se propagara a otras zonas. era Dios diciéndole váyanse a la verga. Porque tomaba los restos en brasas de esas cuadras y los llevaba a otras zonas de la ciudad, güey, que también eran de madera. Es una persona que apenas estaba haciendo sus quesadillitas con chocomilk, de repente, ay, bueno, y haciendo además bien innecesaria así que y tú ¿qué será eso? Una pero se quema toda la casa y el güey queda así con las quesadillas todo quemado. Eran los güeyes de This is fine. This is fine. Ceniza. Bueno, todo esto que empezó a transportar el viento por toda la ciudad empezó a crear espirales de convección con el aire caliente que empezaba abajo. No, según los de extra normal ¡Esos son demonios! ¡Mira! 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 Como se... Bueno, te explico el pedo. ¡Son demonios! Como empezaba a quemarse el pedo el aire caliente baja entonces empieza a revolver todo el aire caliente por donde estaban las casas inclusive no las más altas no son demonios ¡Son demonios, güey! ¿Qué más va a hacer? ¿Quién me va a echar mentiras? ¿Tú que tienes un podcast en YouTube o esos cabrones que llevan por alguna razón como 30 años en TV Azteca? No, yo creo que esos güey sí les saben. Sí, güey. El punto es que haya sido como haya sido estas llamas llegaron a otras casas como ya te mencioné a la estación de bomberos y también al almacén de tanques de queroseno de la ciudad. Es que esos güey sí como que era como sí, 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 sí. Es como literal era la calle explosiva, güey. O sea, neta almacén de tanques de queroseno, güey. Teníamos la fábrica de fogatas, güey. Fábrica de fogatas. Sí, güey. No mames. Hacíamos planchas de gas, güey. Un pollo pechugón. Un pechugón, güey. Teníamos la fábrica de fuegos artificiales, cabrón. No, no mames. El fuego empezó a llegar a las orillas de la ciudad justamente donde se encontraban con el río, cosa que ayudaría a las casas si no fuera porque, como te comenté. El río estaba seco. El río estaba contaminado con líquidos inflamables de las principales fábricas de la ciudad y se empezó a prender fuego el río, güey. Yo si vivía en Chicago en esos momentos dije, bueno, pues ya es el sol del apocalipsis familiar. Sí, como que volteas y dices, al chile Dios nos abandonó, güey. Sabía que no debía mirar a las mujeres a los tobillos. Sabía que mirar a las mujeres a los tobillos me iba a traer algo malo en el futuro. Yo lo hice una vez que fui a la iglesia y ahora Dios nos está castigando a todos. Oh, no, no. Es que el lago se estaba quemando, güey. El vato recordando Güey, hace un mes arreglé la puerta en sábado. Sí, esto es mi culpa. Sí, güey, los judíos no mames, trabajé en sábado. No les voy a mentir, prometo si no una vez. Bueno, el punto es que los edificios que habían intentado ponerse en el río por si esto sucedía alguna vez también terminaron valiendo verga, güey. Rápido, todos aviéntense al agua. Pero eso no, güey. ¿Sabes? ¿Sabes? Lo único que sí, no, sí, no, por favor. Lo único que había estado bien perro, güey, la carne asada, güey, porque si dices que tenían un chingo de mataderos y de lugares de procesamiento de carne, güey, na mames, güey. Te pones verga y dices, mira, no, me doy un festín pero se le sobrecoció todo, güey. Como guaraches y bien culero, güey. No, o sea, dudo que alguien haya estado así que, ya volteala. Entonces sí, güey. Bueno, sí. Alguien verga, güey. Si esto hubiera pasado en Monterrey y tal. Sí, sí, sí. No hay pedo, cabrón. Un vato gritando. Pura sal. No le eches nada. Los vatos en el cerro. Ya agarró. Ya agarró. Es tu abuela, pendejo. Ya agarró. Pero ya agarró. No puedo mentir. Ya agarró. Pero espera, espera. Aún hay más. Ok. ¿Recuerdas los seguros que habían comprado las familias contra incendios? Ajá. Las oficinas de la aseguradora se incendiaron. Sí, güey. Y se quemaron todas las pólizas que aseguraban las casas contra incendio. Ah, verga, güey. Pues sí, pues ahí no había digital, güey. Ya no tenían manera de acreditar estos seguros. Los seguros habían valido, Pito, porque se quemaron los seguros antiincendios. El más feliz era el hijo de perra dueño de la aseguradora. De huevo, supongo, güey. De huevo. En básicamente día y medio de que la bestia Satán el 666 azotara a Chicago, albieron 17 mil edificios. Un tercio de la población se quedó sin casa, o sea, más o menos 100 mil personas y probablemente murieron... Estadio Azteca, güey. Y probablemente murieron 300 personas en el incendio. Como las de la película 300, güey. Digo, 300. Los elementos de bomberos de otras ciudades solamente se acercaron a Chicago cuando 30 horas después empezó a llover. Pues, es que de hecho sí hay como un fenómeno, o sea, que sí es explicable. Sí, que cuando se mueren los famosos siempre es de a tres. Sí, güey. Siempre se van de tres. Siempre se van de tres. Siempre se van de tres. No, pendejo. Que cuando llueve como que el mismo clima se regula, ¿no? Por... Qué pendejada. Que cuando hay un incendio el mismo como ambiente se regula por el agua. No sé, güey. Por algo que pasa, güey. Y entonces hay inversión termodinámica, güey. Y Diosito dice ya, güey. Y llueve. Según yo. Parece increíble que lo que sucedió en ese momento es como que la lluvia nos llegó justo después del evento. Pero repasemos un poco los daños. El centro comercial de Chicago quedó totalmente destruido. Lo que originalmente era este primer paredero comercial que Grand Jumbo M.T. se había hecho. Pues ahora eran brasas. Pero también muchas empresas, muchas fábricas de todo tipo de productos se fueron al pito. Yes. Aunque algunas fábricas sobrevivieron al fuego. ¿Por qué? Porque eran las fábricas de acero que decían no, neta, güey. Construían con acero, güey. Decían, pito tu acero, pito tu acero. ¿Cómo ves? Tu acero se calienta cuando le echas fuego. Es incómodo agarrarlo. Con acero, construyete un par de huevos con acero, culo. A ver, a ver. Ya al día siguiente llegaron. ¿A cuánto? ¿Tienes acero? Yo se los había dejado diez veces más caro, güey. Ya, mala verga, güey. Ahora sí hay demanda, ¿verdad, culos? Pero, en cambio, las empresas de carne, las industrias madereras, los molinos, los muelles, los almacenes de grano, las empresas de cuetes de Tultepec, los astilleros y todo lo demás se fue a la verga. En ese entonces, Chicago era una de las ciudades mejor conectadas por ferrocarriles, pero también muchas terminales y centrales de ferrocarril se fueron al pito. Entonces, también sufrieron varios meses de no tener la conexión comercial que tenían para que les llegaran los productos. Entonces, empezaron muchos ciudadanos a hacer trueque de sus productos en la ciudad para medio sobrevivir y a pujar por los... Te vendo mi pila de carbón contra tu pila de carbón. Pero la mía está más caliente. La mía hará carne. Empezaron a pujar también por lo que medio se había salvado en la ciudad. Es un pujar de coraje. En subastas públicas de ¡un volante! Sí. De ¡no mames! Yo lo quiero. Ni tienes auto. ¡Pero güey! Está casi completo. Y más adelante, en octubre del 1871, empezaría a llegar ayuda humanitaria en manos de muchísimos productos que en familias ricas de Nueva York les vendieron bien caro. Qué de la verdad. Sí, güey. Aún así, no tardaron en resurgir las viejas costumbres. Cuando empezaron a medio limpiar y reconstruir todo, volvieron a hacer muchos edificios de madera, volvieron a hacer muchas casas de madera. Pues es que tampoco había cómo culparlos porque era como, güey, pues seguía siendo lo más barato. Justamente, güey. La madera era mucho más barata que los ladrillos, la piedra y, por supuesto, mucho más barato que con lo que ya estaban empezando a construir en Nueva York, el mármol. Ok. El mármol que es como, ah, pinche mamá, yo le puse este mármol. Pues no se quema, güey. Sí, pendejo. Verle en Perth State ahí sigue. Sí, no mames. lleva siete casas. ¿Sabes que estaba construido de madera? No te digo, pero eran dos y eran iguales. Y ahí quedaron. Buena parte de la población en Chicago no podía volver a construir una casa, así que simplemente regresaron a las tradiciones potawatami de irse al monte, talar madera y volver a construir sus chocitas, güey. Y algunos negocios decidieron que la madera era mucho más elegante, entonces empezaron a decir como, a utilizar no como el material primo de construcción, sino como arreglos y los terminados, nada más, pero el resto ya empezaba a ser acero. En ese incendio del 8 de octubre se combinaron todas las cosas por las que Chicago al parecer era una ciudad que apuntaba para ser la más importante del mundo, pero fue como un parar y decir replanteemos las cosas porque estamos creciendo demasiado a lo pendejo, güey. Muchos años después, en 1874 habría más incendios, uno más leve, o sea, a diferencia del Chicago del 71 que arrasó con 17.000 edificios, el del 74 arrasó con 800 edificios, sigue siendo un chingo, pero la ciudad ya medio había aprendido que al menos en el centro y donde vive el gobernador que sea cero. ¿Sabes qué? Y si sí, y si sí rellenamos los extintores. Vamos llegando a que sigan vigentes, güey. Sí. Y entonces empezaron a entrar las empresas de Chicago y de otros lugares del norte de los Estados Unidos como Chicago, Nueva York y Pittsburgh que empezaron a proveer de acero a todas las ciudades. Las innovaciones en estos materiales abrieron una nueva etapa que alteraría para siempre el paisaje de Chicago, conociéndolo como lo que hoy es que es una ciudad que ya es básicamente a prueba de cualquiera de estas pendejadas y que volvió a ser lo que en ese entonces se pretendía probablemente la segunda ciudad más vergas en ese tema de construcción, de innovación y de ciudades para sus habitantes de los Estados Unidos. Y que además siguen vendiendo lo mismo, güey. Camisetas de los Bulls. Camisetas de los Bulls. Y de 100 pong. Y de 100 pong, güey. Y alcohol. Ajá. Y esa es la historia de cómo una vaca provocó el incendio en Chicago. De cómo Chicago se murió, güey. La noche que Chicago se murió. Quiero aclarar antes que nada. La historia de la vaca es como la más aceptada, aunque hay mucha gente que la ha puesto en duda durante muchos años. Suena muy fantasiosa. Suena muy fantasiosa. O sea, durante muchos años era la versión oficial, güey. No todavía se sabe si es falsa o no, pero ya hay gente que empezó a argumentar como realmente estaba tan mal diseñado el centro de la ciudad que cualquier cosa pudo haber sido. O sea, no mames. Aunque sí hay como estos registros de que el granero de los O'Leary tuvo incidentes al principio del incendio por lo que pudiera ser. Pero realmente el tema no es si sí fue o no fue la vaca. El tema fue que estaban hechos para valer verga, güey. En una de esas fueron varias cosas. O sea, mientras estaba pasando la vaca, güey, otro cabrón estaba tratando de ordeñar a su perro, güey. Y el perro tampoco se dejó. Y también del perro se emputó, güey. O sea, estaban ordeñando un cabrón también, güey. ¿Por qué no? Y el cabrón se emputó. Y el cabrón tampoco dejó. Se dejó. Estaba fumando, güey. También fue como ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Y aventó el cigarro, güey. Y aventó el cigarro, porque entonces todos fumaban. Exactamente. También es eso, güey. En esos tiempos todo el mundo fumaba. Entonces, pues, güey. O sea, era... No importa por qué valió verga, tarde o temprano iba a valer verga. Sí, tal cual. Como México. Pero sí, esa es la muy breve historia del gran incendio de Chicago. Uno de los acontecimientos que marcaron realmente el desarrollo urbano de los Estados Unidos y de muchas otras ciudades. Honrado por el nombre más culero de un equipo de fútbol, güey. El Chicago Fire. El Chicago Fire. Es como, ¿Qué es lo más culero que ha pasado en esta ciudad, güey? Así se va a llamar nuestro equipo para que la gente lo apoye con ganas. El próximo equipo sea México, los Earthquakes. Pues el... Hay un San Diego Earthquakes. San José. San José Earthquakes. Sí, pero así como los... Los terremotos de la Ciudad de México. Ajá. ¿De qué? México... México 85, güey. Sí. Los 85 de la Ciudad de México, güey. No seas cabrón. No hagas eso. Los puches de Buenos Aires. Sí, sí, no mames. O sea... Sí, pero sí, básicamente esta es la... La historia de... Que la neta... O sea, estaba viendo como más los comentarios que hay de la gente actualmente en Chicago. Es un pedo que sí es muy... Muy que los identifica. Chicago es como esta ciudad un poco similar a Ciudad de México. Tienen mucho el espíritu de resurgir de las cenizas literalmente, pero también de superar un chingo de retos. O sea, a final de cuentas, si eres una ciudad que cuando estaba dirigiéndose a su apogeo valió completamente verga y te pudiste volver a levantar, es un tema muy como de regresar a... Güey, podemos superar cualquier mamada, güey. Sí, sí. ¿Sabes también quiénes pueden superar cualquier mamada? Dímelo, dímelo, dímelo. Nosotros. ¿En serio? Sí. Con ayuda de ustedes. Podemos superar cualquier mamada. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Pues, si todos ustedes nos siguen en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, nos pueden encontrar como Lechovisa. Además de eso, en Instagram pueden encontrar este podcast en particular como Los Bardos de la Historia. Tenemos también otro podcast que ya cada vez está más activo, que es todo lo que no te enseñan en la escuela. Nuestro contenido como Aburridos y con Internet o otro tipo de contenidos lo pueden encontrar ahí. Y también nos pueden seguir ya en TikTok donde hemos tenido muy buena aceptación. Nos está hateando mucha gente, lo cual siempre es bonito en TikTok. Ajá, siempre es bueno porque todo el mundo está emputado en TikTok o caliente. Todo el mundo está caliente o muy emputado en TikTok. O las dos. Ajá, o tiene un perrito. O las tres. Ajá, o las tres. Así de, ya nomás que deje de pasear a mi perrito, vas a ver cómo te parto tu madre, estás bien chida. Sí, exacto. Eso es TikTok. Y pues, si quieren revivir los buenos momentos que hemos vivido aquí en Lechubiza, pues ahí en TikTok. También estamos subiendo Reels, ¿no? En Instagram. También pues, vayan y denle like a nuestros videos en YouTube. Y comenten los videos, también eso ayuda un montón. Ajá, aunque sea un chingo a su madre Lechubiza. Sí. Ajá. Hay muchísimos contenidos y muchísimas plataformas que, digo, eventualmente nos gustará hacerlo como tener este desarrollo de cómo monetizar el pedo. Pero honestamente, algo que es totalmente gratis para ustedes, pero que a nosotros nos ayuda un montón, es que compartan, que le den like y sobre todo que lo escuchen. Y si les gusta, pues compártanlo con otra persona que tal vez les guste o que tal vez los mande al pito por recomendarse algo culero, que les diga, chinga tu madre, no voy a escuchar nada que me pase. En fin, pero fíjate que en las últimas semanas yo he sentido que ya, o sea, neta he sentido que mucha gente se acerca al podcast, o sea, ya ha habido varias personas que nos han comentado, que nos han dicho, ya sea de nuestro círculo cercano, en otro cercano, o inclusive personas, el otro día nos escribió una persona que era de Colombia, creo, y fue como, verga, o sea, qué chido, qué bonito, entonces, pues muchas gracias a todos los que escuchan y les gustan las pendejadas que decimos y si algún día quieren que alguno de los dos cuente una historia, manden DM a alguno de los dos para obligarnos a escribir y a leer historias. Nosotros fuimos los bardos de la historia y les queremos recordar como cada semana que no construían en madera, exactamente, no junten todo esto que fue explotar en la misma cuadra. Ajá, repártalo. Medio repártalo. Medio repártalo. Que nomás se queme el sur, nomás el norte. No todo a la verga. Sí, no, no, no todo a la verga. Y tampoco dejen la llave del gas abierta. No, tampoco. Vayan a revisar la llave del gas porque, pues, sí, algo malo podría pasar. Pero sobre todo recuerden que si Chicago se pudo levantar de eso, tú te puedes levantar de esto. Adiós. No todo a la verga. No todo a la verga. No todo a la verga. Gracias.